Quiero que preguntéis todos, o sea, como si estamos una hora y media aquí, yo lo que quiero es hablar, intentar solucionar todo este problema, entonces nos estaremos el tiempo que vosotros queráis y podéis preguntar todos, ¿vale? Así que paciencia y tranquilidad a todos. Bueno, el primer día que fue a puertas abiertas el entreno fue difícil porque obviamente no te gusta que la gente que apoya y que anima tu equipo, en este caso la selección, esté en tu contra. Y además, pues, con esa, bueno, no con esa violencia, pero sí que con, pues, al final recibir silbidos y recibir insultos pues no es del agrado de nadie, pero creo que es un reto para mí y estoy aquí para intentar darle la vuelta. Creo que puedo hacerlo, creo que hay mucha gente en España, y cuando digo España, obviamente, pues, hablo de todos, que mediante el diálogo pueden entender cómo me puedo sentir y todo lo que expreso. Y que a partir de ahí, pues, independientemente de que yo pueda pensar de una manera y de que haya mucha gente que pueda pensar de otra, mediante el respeto y mediante la coherencia, creo que puede llegar todo a buen puerto. Por eso estoy aquí, obviamente también porque el míster ha decidido que esté aquí y los compañeros también. Y nada, ayudar en todo lo que yo pueda, que es en el campo sobre todo, el viernes es el primer partido, estamos delante de un objetivo que llevamos más de un año y que, a pesar de que ahora parece que lo tengamos cerca, es muy complicado llegar a esta situación, que ganando a Albania, pues, virtualmente estamos clasificados. Entonces, creo que nos tenemos que centrar sobre todo en esto y en intentar ganar los tres puntos. Hola, Gerard. Javier Budiño, Castilla, La Mancha Televisión. Me gustaría saber qué mensaje le mandas a la afición de la selección con respecto a tus sensaciones. Todo el mundo, o esa afición que te sirvió el otro día, pone en duda ese compromiso, qué mensaje le mandas. Es imposible poner en duda mi compromiso. Llevo aquí desde los 15 años, considero esto una familia. Y lo he dicho siempre, tanto compañeros como entrenadores, fisioterapeutas, doctores, gente de prensa, considero esto una familia. Es una de las grandes razones por las cuales sigo aquí. Y el compromiso por la selección nacional ha sido, por mi parte al menos, ha sido siempre el máximo que he podido aportar en todos los ámbitos. Entonces, me duele que haya duda de mi compromiso. Y lo he dicho muchísimas veces, me siento muy orgulloso de estar en la selección española. Me siento muy orgulloso de poder formar parte de un grupo de jugadores que son únicos y de intentar conseguir todos los títulos posibles con ellos. Entonces, el mensaje, que no duden de mi compromiso y que me siento muy orgulloso de estar aquí. Hola, Gerard. Javier Hernández de Antena 3. Visto tu mensaje de hoy, visto lo que pasó el lunes, ¿te arrepientes de algo que dijiste el domingo? De eso que se notaba que hablabas con el corazón. No me arrepiento porque es lo que siento. Pero creo que estamos en un mundo en el que al final todos somos personas y las personas al final tenemos nuestras opiniones. Nuestras opiniones vienen por nuestro entorno, por donde vivimos y por la información que nos llega. Y es imposible que todos pensemos igual. Es decir, yo voy a pensar distinto de ti como de muchos otros que hay aquí, como obviamente en el país hay mucha gente que piensa de forma distinta. Y así como yo puedo pensar de una manera, que ya lo sabe todo el mundo, que yo estoy a favor de que la gente pueda votar, que pueda votar sí, que pueda votar no, que pueda votar en blanco, pero que pueda votar. También respeto que haya otra gente que pueda opinar que los catalanes no tenemos que votar, como puede ser Rafa Nadal o como puede ser otra mucha gente. Yo eso lo respeto, no tengo ningún problema. Al final cada uno tiene su opinión. Y creo que mediante el respeto y el diálogo al final se llega siempre a buen puerto. Yo con la selección hay jugadores que hablamos, obviamente es algo que es un tema recurrente, que hablamos con compañeros de la selección y que piensan distinto a mí. Y al final hablando llegamos a la conclusión es que hay muchas cosas que, bueno, que sí, que se podrían solucionar, pero no nos toca a nosotros. Nosotros al final somos futbolistas. Hola Gerard, buenos días. Juan César del Chiringuito. ¿Entiendes a aquella gente que dice que le parece incongruente o incoherente que un jugador que vota en un referéndum que es anticonstitucional se ponga después la camiseta de esa nación o de ese país que está fuera de esa ley dentro de ese voto que tú hiciste? No es incongruente y te diría más, te lo llevo al extremo, que no es mi caso. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Es decir, el catalán no está en contra de España, el catalán que quiere la secesión. Hay muchos catalanes que simplemente quieren ser independentistas porque quieren tener su propio país. Entonces, si no hay una selección ahora en Cataluña, si tú no tienes nada en contra de España, es más, crees que es un país que es la hostia, con gente que está, al final, gente de puta madre, no me gusta hablar así, pero es como es, ¿por qué no un independentista podría jugar con la selección española? Es una pregunta que te planteo, y no es mi caso, te repito, no es mi caso, pero ¿por qué no podría? O sea, al final yo creo que tendemos a llevarlo todo al sentimentalismo y al fanatismo, cuando al final aquí somos un grupo de gente que lo que intentamos es ganar para que España pueda ganar. Nada más. Y el que rinda mejor en el campo es el que va a jugar y el que va a ser el entrenador que lo va a llevar. ¿Qué tal, Gerard? Muy buenas. Fernando Burgos, Onda Acero. Os habéis hartado los jugadores de decir que mezclar política y deporte es sumamente peligroso, ¿no? Ayer estuvo aquí Tiago y ya está bien de hablar de política, pero el otro día lo mezclaste, ¿no? Hablaste de política y venías al día siguiente a la selección española. ¿No crees que es un tema tan peligroso como para dejar ya de hablar de política cuando estás jugando con la selección española? Somos jugadores, pero ante todo somos personas. Y entiendo perfectamente la postura de muchos futbolistas que no quieran hablar de política. Hablar de política es un marrón, y te lo digo yo personalmente. Pero, ¿por qué no expresarse? Es decir, yo entiendo absolutamente la postura que dice, no, yo prefiero no mojarme porque al final es algo que tampoco me toca, yo soy futbolista. Entiendo perfectamente. Pero quiero que también sean comprensivos conmigo si yo me quiero mojar o quiero expresar lo que yo siento. Somos personas, antes que futbolistas, recordar que somos personas que entramos en un terreno de juego y tenemos nuestros problemas. Personales, familiares, y tenemos que convivir con ello y trabajar con todo ello, como vosotros hacéis en vuestras profesiones. Entonces, ¿por qué vosotros podéis opinar de política cualquiera? Un camarero, un periodista, un mecánico, y el futbolista no puede hablar. Es algo que creo que está establecido así y que no tiene una razón por qué ser. Hola, Gerard. Rodrigo de Pablo, Onda Madrid. Quería preguntarte si alguien en los últimos tiempos te ha sugerido que no ayuda a estar en primera línea de la militancia para un colectivo como el de la selección. Y si llegara el caso y alguien te dijera que es difícil de compatibilizar las dos cosas, si tú tuvieras que elegir abandonar esa primera línea de militancia, no pensar lo que piensas, que eso creo que nadie lo puede poner en duda, pero sí el exponerte tanto con tus opiniones, ¿qué elegirías o con qué te quedarías? No considero estar en primera línea de militancia, esto para empezar. Y segundo, obviamente que he hablado con gente y hay gente que me aconseja que no hable más de política. Bueno, yo los consejos siempre los escucho y a partir de ahí yo tomo mis propias valoraciones de ello. Pero es que creo que tampoco me he mojado. He intentado hablar de lo que yo pienso y de mi opinión, pero nunca me he posicionado en ningún bando. Simplemente he dicho que creo que la gente tiene que votar, nada más. Y votar sí, votar no y votar en blanco. Es decir, es que cualquier opción es válida, pero no creo que tampoco me haya puesto de un bando y haya intentado defender ese bando con uñas y dientes. No ha sido así. Hola, Gerard. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Tu idea de seguir al Mundial de Rusia, como han manifestado, sigue por lo tanto sin alterarse. ¿No tú crees que, visto el panorama, visto lo que vimos el lunes, esto puede frenar y puedes llegar con cierta tranquilidad al Mundial de Rusia? Yo estoy convencido de que hay muchísima gente en España, han habido manifestaciones en Sevilla, en Madrid, a favor de que los catalanes puedan votar. Yo no quiero llevar esto a este terreno. Es decir, esto es una cosa aparte en la cual lo que quiero transmitir es que hay gente en España que opina muy diversa, que tiene una opinión muy diversa. Y cada uno puede opinar lo que le dé la gana. Simplemente nos tenemos que respetar entre todos y respetar nuestras opiniones. Aunque sean muy distintas, aunque sean de extremos, da igual. Al final lo más importante, lo que prima aquí es el respeto. Y mediante el diálogo estoy convencido de que se puede llegar a buen puerto. Entonces, estoy convencido de que todos los pitidos es muy difícil que paren y que cuando pitan cuatro parece que piten muchos. Pero sí que si hay gente que está dudando de pitar, pues que me escuche y que diga, hostia, al final es muy razonable lo que planteo. Entonces, erradicar los pitidos va a ser muy difícil, pero si yo fuera aficionado de la selección española y puedo decidir entre intentar ayudar a mi selección y animar o intentar ir a pitar a pique, pues quizá hay gente que dice, hostia, pues me voy del lado de animar a la selección. Y ya no es por mí, que me duelen, pero bueno, es algo que ya he convivido cierto tiempo con ello. Es por mis compañeros. Por ellos es por los que de verdad me siento incómodo en esta situación, porque no se merecen vivir esta experiencia en la cual hay un compañero suyo que es pitado por todos los campos que van a España. Hola, Gerard, Iván Martín, Pauquí Diario. Hay más deportistas que se han manifestado en favor de que se vote en Cataluña, pero no se han formado y han morido cuando lo hacen ellos y cuando lo haces tú. ¿Por qué puede ser esto? No tengo ni idea. Y tampoco creo que ayude a intentar llegar a alguna conclusión, porque al final es muy difícil. Es decir, a la gente le llegan inputs de todos lados, le llegan información, a veces es manipulada, a veces no. Es lo que hay, es la situación que hay y hay que afrontarla. Y me veo con mucha capacidad, como te he dicho antes, creo que es un reto para mí muy grande, el poder intentar darle la vuelta a esto. Y estoy aquí y estoy convencido que puedo hacerlo. Muy buenas, Gerard Álvaro González para Radio Internacional. Yo te quería preguntar si entiendes que tus compañeros estén cansados, concentración tras concentración, de tener que defenderte por todos los pitos durante todo el partido. Sí, lo puedo entender, que estén cansados. Sí, sí. Es que a mí no me gustaría ver que todas las ruedas de prensa se centran absolutamente solo en mi figura y en que me pregunten, en que les pregunten por mí. Por eso hoy he salido aquí, porque al final creo que en vez de que salieran dos compañeros más y que les inundaran a preguntas respecto a mi persona, prefería salir yo y responder todo lo que haya que responder. Hola, Gerard, ¿qué tal? Rubén Briones, de Televisión Española. Esto que estás expresando, este sentimiento que tienes, se entiende dentro del vestuario que jugar con la selección española no tiene que ver para ti con un sentimiento de patriotismo español. ¿Esto lo entienden tus compañeros dentro del vestuario? ¿Hay alguno que, como por ejemplo puede ser Sergio Ramos, cuya relación se haya resentido más contigo por esto? Lo de Sergio Ramos es toda una mentira. Con Sergio Ramos nos llevamos fenomenal. Lo he repetido 20.000 veces. Es más, seremos socios ahora de un negocio que le planteé. Entonces, ya está bien de tópicos y de decir que con los jugadores hay mala relación. Sergio y Piqué siempre la relación del nunca acabar. La relación con Sergio es fenomenal. Es fenomenal. De verdad, me gustaría que un día lo vierais. Entonces, dejémonos ya de estos tópicos. Es lo fácil. Es decir, cada vez que viene a la selección, Piqué y Sergio Ramos se tienen que reunir y tienen que acercar posturas. Venga, hombre, que no, no hace falta. Estamos muy cerca. Hola, Gerard. Aquí Ricardo Sierra de Movistar Plus. Estabas hablando de lo que supone para tus compañeros tener que soportar, evidentemente, toda esta presión, toda esta tensión exterior. Yo no sé si deportivamente, estabas hablando de esa continuidad hasta el Mundial, ¿te has planteado en algún momento, no sé, en esta concentración, quizá dar un paso al lado simplemente para que deportivamente sea lo mejor para ellos y no tengan que soportar ellos esa presión exterior? Sí, me lo he planteado. Porque al final yo creo que tienes que valorar siempre todas las opciones. Pero valorándolo mucho creo que lo mejor es continuar y aceptar este reto de darle la vuelta. Irse ahora sería darle la razón a toda esa gente que no creo que haya una mayoría en España que entiende que la mejor solución a esto es silbar, insultar y entonces irse daría la sensación como que ellos han ganado y no les voy a dar ese lujo. Y estoy convencidísimo que hay muchísima más gente de allí que en este grupo que están a favor de que me quede e intentar pues darlo todo por la sección. Hola, soy Arlu. ¿Albania qué? ¿Difícil? Siempre tú, ¿eh? Albania es así. Estoy tan preparado para una cosa que la otra. Albania es una selección que es muy complicada, lo demostró ya clasificándose para la última Eurocopa. Bueno, allí nos costó muchísimo más de lo que al final pareció y son un equipo que se encierran muy bien atrás y que luego pues en las contras te pueden hacer mucho daño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en controlar bien el partido, pero cuando ellos recuperen la pelota, estar muy atentos en las vigilancias, que no nos creen muchas contras y mucho peligro y luego pues las ocasiones que nosotros podamos tener, aprovechar alguna. Hola Gerard, Matías Prats de Mediaset. Es una pregunta muy directa que no sé si te han hecho antes. ¿Tú quieres que Cataluña se independice? O sea, ¿te consideras independentista? Mira, es la pregunta del millón. Y obviamente no te la voy a contestar, pero no te la voy a contestar porque al final creo que los jugadores somos figuras globales. Entonces, no puedo decantarme por un lado o por el otro. A partir de ahí, la mitad de todos mis seguidores, sea en España o si no serían los catalanes, los perdería porque la gente, la política, lo pone por encima de todo lo demás. Y nosotros aquí venimos a jugar a fútbol. Te puedo decir que mis hijos son colombianos, libaneses, catalanes y españoles. Estamos en un mundo global en el cual lo de los países creo que ahora mismo es lo de menos. Está todo tan conectado y es tan fácil ir de un sitio a otro que creo que ahora mismo mi respuesta es lo de menos. Es decir, hay un problema político muy grande en España que va a más, que cada vez hay puntos más radicales y que o se encuentra una solución que es el diálogo. O sea, lo único que nos llevará a llegar a un punto intermedio es el diálogo o esto cada vez va a ir a más y la repercusión y las consecuencias no las sabe nadie. Entonces, creo que hemos de ser muy coherentes, tener mucho respeto los unos a los otros, los que tienen una opinión, los que tienen la otra e intentar hablar. El diálogo lo puede conseguir todo. Buenas tardes, Gerard. Por aquí, abajo, María Torrejón para Movistar Blues y para la cadena SER. Te hemos preguntado de mil maneras si te habías planteado no llegar al Mundial de Rusia o retirarte de las seleccionantes, pero has visto que te sientes fuerte, evidentemente piensas lo que dices en cada momento y viendo que sales aquí sin ningún problema es porque te sientes fuerte. Te pregunto si te has planteado continuar después del Mundial de Rusia. También me lo he planteado. También me lo he planteado. ¿Por qué no? Es decir, yo me quiero ir de aquí y cerrar mi etapa de la mejor manera posible porque son casi diez años. Es casi un tercio de mi vida. Entonces, no me quiero ir de aquí por la puerta de atrás y sentir que han acabado las cosas mal. Como te he dicho antes, para mí este equipo y este staff técnico y todas las personas que forman parte de la federación son como mi familia. Y estoy convencido que hay muchísima gente en España que me aprecia y que me tiene como un jugador que siempre lo he intentado dar todo. Entonces, quiero continuar por ellos, por todos ellos. Sé que hay gente que no le podría hacer cambiar la opinión. Sé que hay gente que siempre que me vea me va a silbar. Pero estoy aquí y, como te he dicho, me siento muy fuerte para poder afrontar este reto de darle la vuelta a todo esto. Enrique. Hola, ¿qué tal? Enrique Junta, el diario ABC. Decías antes, hablabas antes de deportistas independentistas que compiten por España. Si se proclama la independencia en Cataluña y se forma la Federación Catalana de Fútbol, compite la selección catalana como tal, ahí se tendría que escoger. ¿Tú qué escogerías? No sé lo que pasaría. Es un escenario que tampoco me he planteado. Pero en caso que así fuera, supongo que habría un proceso de dos o tres años para que todo, como es el Brexit. El Brexit ha sucedido y ahora hay un proceso para que UK se vaya de Europa. Entonces, creo que con Cataluña pasaría lo mismo. Y en mi caso, como después de dos o tres años pues ya tendré 33, no creo que tenga que tomar esa decisión. Entonces, no me lo he planteado. Hola, aquí Gerard. Aquí, Rodrigo Rasti de la Agencia Colpisa. Hace ahora casi tres años que diste una rueda de prensa en Luxemburgo en la que yo creo que explicaste muy bien cuál era tu idea sobre el derecho a decidir. Pero después, en todo este tiempo, creo que la cosa se ha ido deteriorando un poco. No sé si a veces te arrepientes tú de algunas cosas que pones en el Twitter porque creo que cuando sales aquí te explicas bien, pero creo que a través de las redes sociales no es lo mismo. Es que las redes sociales son mucho más frías. Yo puedo venir aquí y estar hablando contigo tranquilamente y esto estoy convencido. Yo cogiera a toda la gente que me sirva en el estadio, lo pongo en una mesa, me pongo a cenar con ellos y no me sirvaría nadie después de cenar. Pero tú no te arrepientes de algunas cosas que pones en las redes sociales. Esos últimos días cuando entraste por la puerta. ¿No crees que eso ha cabreado a la gente? Quiero decirte, luego tú no te das cuenta de qué. Es que es muy frío y la gente lo puede interpretar de muchas maneras. Yo aquí hablo y hablo contigo y es muy difícil interpretar de distintas maneras lo que estoy hablando. En Twitter al final ven que hago un retuit o que hago un comentario. Ese comentario puedes extraer mil conclusiones. Entonces la gente tiene su propia opinión, es lo que hablábamos antes. Y yo entiendo que haya gente que se pueda sentir ofendida. Bueno, pues si se han sentido ofendidas estoy aquí y estoy para hablarlo y para que entiendan mi postura. Sí, lo que hay en Luxemburgo te explicaste bien, aguanto un rato, pero ahora ya no... No sé si tú no crees que... Pero la postura es la misma que tenía en Luxemburgo. O sea, no ha cambiado nada. Que la actuación del domingo en Cataluña me doliera, porque al final tengo mi familia en Cataluña y hay gente que está sufriendo muchísimo. Lo hablé con el míster también. Hablamos de política, pero al míster le gusta mucho. Es muy difícil transmitiros a vosotros que estáis aquí en Madrid o da igual, en Andalucía o en el País Vasco, donde sea, que entendáis lo que está pasando en Cataluña si no vais ahí. Porque al final la televisión os muestra lo que quiere que veáis. Pero yo he visto algo muy distinto de lo que quizá vosotros percibáis desde aquí. Entonces, yo puedo tener una opinión distinta de lo que he visto el domingo a lo que tenéis vosotros. Entonces, sentarse y hablar y poder estar una hora, dos horas, tomar un café con el míster, con Sergio, con quien sea, e intentar comentarlo, es que creo que es bueno. Por eso digo que al final el diálogo acerca a las personas. Y ahora mismo estamos en un punto que se está radicalizando todo y que al final es como... Yo creo que España y Cataluña es como el hijo que tiene 18 años y que se quiere ir de casa. Cataluña ahora mismo se siente que, bueno, que es tratada de una manera que no se acerca a la realidad, que no se acerca a la vida real. Entonces, España tiene dos opciones y cuando digo España estoy hablando del gobierno, no estoy hablando de las personas. O sentarse como haría un padre y dialogar o quizá ese hijo se te va. Pero es que es así, estamos en esta situación. Entonces, yo creo que no pierde nada en sentarse y hablar. Y así como hablo de gobiernos, hablo de nosotros. Hay mucha gente que puede estar en desacuerdo conmigo, pero si yo hablo con ellos y expongo lo que pienso y mi opinión, estoy convencido que no convencerlos, pero al menos respetaría mi opinión. Y eso es de lo que se trata. Hola, Gerard. Antonio Muelas, Radio Nacional de España. Hablando un poquito de distensión, de cariño, de por dónde te quedas tú. Hemos hablado de los pitoyos, de los silbidos. ¿Muestras de cariño fuera del fútbol ha recibido? ¿Te quedas con alguna? Muchísimas, muchísimas. Y de gente que vive aquí en Madrid, gente que vive en Sevilla, muchísimas. Lo que te he dicho antes, la gente ve las cosas de distinta forma, puedes tener opiniones variadas, pero al final creo que lo más importante de todo es el respeto y el diálogo. y hablar y que hay gente que obviamente ya te entiende, solo que el que te puedas expresar pues ya se siente que independientemente que piense distinto a ti, pues que se siente cercano y que le alegra que haya gente que se pueda expresar, pero a los que no lo entienden así, hablando estoy convencido que también los los pondría de mi parte. ¿Habido muchas? Nombrar una creo que no no es justa y muchos mensajes de apoyo sobre todo por móvil de muchísima gente que tampoco hace falta nombrar aquí. Gerard Juanma Castaño de Cuatro y de la COPE. Es probable que el lunes se proclame la independencia de Cataluña. Me gustaría preguntarte si para ti el resultado del referéndum es válido y lícito y si crees que hace bien el gobierno planteando esa independencia el lunes. Bueno, no tengo ni idea de esto. Debe ser una noticia ahora de hace poco. Pero el domingo se intentó hacer un referéndum que por las circunstancias que todos ya sabéis no se pudo llevar a cabo al 100%. Entonces, aquí hay varias formas de verlo. Es decir, hay unos que estoy convencido que si esto es cierto que es que de verdad no tengo ni idea pues que ya quieren plantear la DUI que es la Declaración Unilateral de Independencia. Hay otros que quizá piensan que lo mejor es hacer unas elecciones en las cuales pues haya una parte que sea del sí y otra del no y a partir de ahí pues se marquen unos resultados y hay otros que estoy convencido que no quieren ni que los catalanes voten. Como te digo las tres opciones son válidas. Si quieres que te diga la verdad no lo he valorado. Es decir, no me dedicaba a pensar qué es lo que quiero ahora mismo. Es decir, yo lo que quiero ahora mismo es jugar el viernes y jugar un gran partido y clasificarnos. Eso es prioritario, mucho más prioritario que lo otro porque por cercanía el viernes me queda antes que el lunes. Esto para empezar. Luego, si al final esto es así que como te digo debe ser una noticia de última hora porque no no lo tenía en cuenta no sabía que ya era algo oficial pues me intentaré informar y veré a ver cuál es la mejor decisión y lo que yo crea que es lo mejor. Hola Gerard, Julio Suárez de la Sexta de Aliló. De esta pregunta hablabas de diálogo pero aún así te pillan lunes se declara la independencia ¿reaccionarías con alegría o más bien con pena? Pero de verdad lo estáis centrando todo en mí no importa cómo reaccione yo esto es mucho más grande y es mucho más importante que mi persona. Estamos hablando de un país como es España de no sé cuántos años de historia que hay una parte que se quiere ir. O sea, ¿qué importa la opinión que pueda tener yo? Yo puedo tener mi propia opinión como cuando puse que fui a votar si fue sí, no o en blanco. Puedo tener mi opinión pero creo que esto va mucho más allá que lo que pueda opinar yo. Aquí hay millones de personas que se están manifestando en la calle a favor de votar hay creo más de un 80% en Cataluña que la gente quiere votar y hay otros muchos que también en España pues se están manifestando a favor de estos catalanes y hay otros muchos que no quieren que los catalanes voten pero esto solo se soluciona hablando y no soy yo aquí para dar mi opinión y en base en mi opinión haya muchos que ahora empiece una guerra de ha opinado mal o ha opinado bien no importa mi opinión aquí importa que los políticos hagan su trabajo y se solucione este problema. Hola Gerard Javier Estepa Diario Marca estamos en directo en marca.com quería preguntarte cuál fue el mensaje que te dio Lopetegui y el vestuario a tu llegada en esta concentración y qué es lo que más te ha dolido de toda esta situación gracias. No, no mensaje ninguno nos abrazamos nos saludamos como hicimos siempre no hubo nada distinto en el saludo después sí que es verdad que hemos estado hablando y hemos estado en contacto pero no ha habido nada especialmente remarcable luego pues lo que más me ha dolido por mis compañeros porque de verdad creo que es una situación que no es nada agradable para ellos que que bueno que se la encuentran y que intentan pues aceptarla y digerirla pero que lo mejor sería que no existiera entonces por eso estoy aquí para aceptar este reto e intentar darle la vuelta ¿Tú ha gustado tu palestad por eso? A mí personalmente no Domingo Hola Gerard Domingo García de La Razón ¿Alguna vez has dicho que España y Cataluña separadas serían más débiles ¿Sigues pensando lo mismo? Lo serían Sí Sí De inicio serían más débiles eso es eso es así Y otra cosa ¿Has pensado qué pasaría si España ganara el Mundial con un gol de Piqué? Te gusta el morbo a ti ¿Eh? Pues no lo sé espero que que todos estaríais encantados aunque hay algún periodista de estos radicales que prefiere que no lo ganemos pero ahí ya no me puedo meter yo Hola Gerard Miguel Ángel Lara de Marca te quería preguntar como catalán ¿Qué pensaste ayer a oír al Rey hablar? Si el discurso te decepcionó o te convenció Sinceramente no lo escuché y lo quería escuchar pero se me pasó estábamos jugando a la pocha y suena que no nos importa nada y de verdad que nos importa la situación pero estábamos jugando a la pocha y no lo pude no lo puedo no puedo comentarlo porque no lo no lo vi luego pues bueno hay opiniones diversas seguro que hay gente que está a favor en Cataluña por todos los inputs que me llegan pues les hubiera gustado que fuera un mensaje más cercano a los catalanes y a los a las personas heridas el domingo pero no es que no lo pude no lo pude escuchar Buenas Gerard Sebas Guim de TV3 me gustaría si también puedes responder en catalán por lo menos esta pregunta te preocupa lo que se pueda pensar después de esta roda de prensa en Cataluña después de esta de abrirte el corazón de esta manera no, no em preocupa yo creo que la gente de Cataluña y la gente de España tothom me conoce he sortit mil vegades y me he explicado y siempre he intentado ser franc no, 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 no no, no, no no crec que hi hagi cap problema amb què obri el meu cor com vaig fer el diumenge o com pugui fer avui i i expressar el que sento la última radiomarca por favor l'última porque no hay más es que tenemos que comer perdóname pregunta qué tal Gerard por aquí a tu izquierda acabas de decir acabas de decir que estarías totalmente seguro que si te sientas con cualquiera de los que te pitan la acabarías convenciendo crees que después de todo esto que estás comentando toda esa gente que pensaba por ejemplo el viernes en ir a pitarte o toda esa gente que sin ir más lejos el lunes te dijo lo que te dijo va a cambiar de opinión escuchándote ahora ojalá no lo sé y estoy convencido que todos es muy difícil ya te lo he dicho antes al final a la que piten unos cuantos ya suenan mucho los pitidos pero simplemente quiero que la gente vea que al final soy una persona coherente soy una persona que defiendo lo que yo pienso pero que respeto y entiendo perfectamente que haya muchísimo otra gente que pueda pensar distinto entonces simplemente les pido que respete mi opinión y que nos respetemos mutuamente y que nos sentemos a dialogar entre todos no solo los de arriba los que llevan los políticos que llevan los gobiernos sino también las personas al final todo se resume en las personas la última la última por favor Edu Polo Mundo Deportivo tú nunca has dicho que seas independentista hoy has dicho que no estás en un bando ni en otro lo has dicho muchas veces en cambio se te ha colgado siempre la etiqueta de independentista ¿crees que ese malentendido es lo que también ha provocado que mucha gente te silbe y te insulte como pasó el lunes? puede ser no lo sé al final la voz ya no va puede ser no lo sé al final seguro que son muchas circunstancias y no solo una y al final pues es un cóctel que es difícil de digerir y que hay mucha gente que se suma pero ya te digo tampoco quiero intentar buscar las razones sino quiero encontrar la solución y la solución está con propinso al máximo trabajar muchísimo en el terreno del juego dar el mejor rendimiento posible para que el equipo gane y y que la gente vea que me siento muy orgulloso de estar aquí